Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo y vecino, el Spider Cule, el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente, para nada vamos a estar hablando del caso Negreira Porque el culebrón Negreira se va complicando y se seguirá complicando Bueno, hay mucha gente que lo ha complicado al pedo, es la realidad Porque si tú dejaras que el proceso judicial fuera normal, no se hubiese armado el circo mediático Y además, no se hubiesen filtrado constantemente diferentes mierdas Pues seguramente estaríamos ante una situación bastante normal Que es que hay una instrucción, se está en periodo de instrucción, se deja trabajar a la justicia Se decide si hay juicio o no, si hay juicio, pues se espera que se termine el juicio Se consigue una sentencia, en la sentencia pues se toma unos pasos pertinentes Se recurre, no se recurre, y ahí se ve, entonces ahí el recurso Todo lo que es normal en un proceso de este estilo Pero en este país ya estamos llegando a apuntes y tintes ideológicos Tan locos que a partir de ahora el raciocinio ya no tiene prioridad Tiene prioridad mi ideología, mi creencia y lo que yo quiero que pase Que eso es lo más importante, es yo soy del Madrid Quiero que el Barça le pase esto, por lo tanto todo lo que salga Para mí es indicativo de que tengo razón Luego resulta que vas analizando las cosas y no te están dando la razón Pero tú, RQR, que tienes razón, bueno, pues nada Ahora resulta que en un nuevo giro de tuerca es la Real Federación Española de Fútbol La que va a llevar al juez Joaquín Aguirre, creo que se llamaba Joaquín Aguirre, correcto Le va a llevar ante el Consejo General del Poder Judicial en España Lo va a denunciar por su último auto Dejarme que os lea la noticia porque la dio ayer por la noche en la cadena COPE En su programa de radio El Partidazo Dejarme que os lea el artículo completo que tienen ahora mismo en su página web Como consecuencia de lo que sucedió ayer en el programa de radio Para que os enteréis de lo que está haciendo la Real Federación Española de Fútbol Para acusar al juez instructor de un delito de yo qué sé qué De difamación, no sé exactamente Ahora, bueno, os leo el artículo y lo sabremos nosotros porque yo no me he leído el artículo todavía Dice, continúa la polémica del caso Negrera pero ahora el problema es con el juez que lleva el caso Joaquín Aguirre La semana pasada el juez consideraba que los pagos que Laporta realizó entre 2008 y 2010 a Negrera Constituyen un delito de cohecho continuado y por tanto no habrían prescrito Y además en su auto hablaba de árbitros corruptos Dos puntos, abro comillas No significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos Pero sí un grupo de ellos Cierro comillas, decía el juez Aguirre En su auto, lo cual era muy particular Porque normal sería que si él Ya tiene constancia de algunos árbitros A los cuales además Tendría que imputar Y a los cuales además tendría que imputar por cohecho Porque si el presidente, el vicepresidente Es funcionario público, los árbitros también Pues de momento no ha tirado ningún nombre encima de la mesa Dice, después de este auto Isaac Fouto contó en el partidazo de COPE Que, esto es ayer Medina Cantarejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros Había puesto el caso en manos de los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol Por estar hartos de que se acuse a un colectivo que cuenta con más de 17.000 personas en España No, en realidad, a ver, aquí ya están exagerando ¿Veis? Ya empezamos a tergiversar Aquí tendríamos que, se está acusando A los 16 o 18 o 20 árbitros de Primera División No más O súmale que en todo el periodo Pues a 100, como mucho, a un colectivo de 100 árbitros de Primera División Dice, esa denuncia ya es una realidad Como informó Fouto en el programa de Juanma Castaño La Real Federación Española de Fútbol Ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial Al juez Joaquín Aguirre Por acusar a un grupo de árbitros de corrupción Sin dar ningún nombre Los servicios jurídicos de la federación Piden que o dé nombres o se retracte Esto es importante Veremos a ver Porque había gente que decía Voy a prepararos porque van a imputar a árbitros Bueno, veremos Veremos si puede dar nombres de los árbitros Que él sospecha que va a imputar en breve O se tiene que retractar Dice, además, también informó Que la federación estudió una demanda Contra Estrada Fernández Ex árbitro español de Primera División Hasta esta temporada Que habló de la existencia de una salabar secreta Distinta a aquella en la que se encuentra El árbitro encargado de ayudar Al principal a través del vídeo Arbitraje Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal Explicó al partidazo de la COPE El problema de que el auto hable de un grupo Abro comillas Que no sé cómo será Si son todos O si es solo uno Cierro comillas Y por este y otros motivos Comparó el procedimiento con Abro comillas Un castillo de naipes Que se hace Sobre el suelo resbaladizo Pero que cada vez Se hace más grande Empieza a tener tintes De novela Cierro comillas Dice El diario Ara Publicaba un reportaje En el que hablaba De una sala secreta del bar Y Estrada de Fernández Y no acabó muy bien Con la Real Federación Española de Fundo Después de haber presentado una querida particular En el caso Negreida Y haber denunciado a la Federación Por daños y perjuicios Al enterarse de que no iba a seguir En el organismo Desveló Lo que sabe Sobre la misma Y dice Y entonces dijo esto de la sala Es una sala que viene utilizándose Desde hace varios años Por parte del comité Hay dos salas Una sala de los técnicos y operarios Del HOC Hay Que son los técnicos y operadores del bar Y una sala de operaciones Que no viene reflejada Ni en los estatutos de la Federación Ni en el protocolo bar Ni en nuestros contratos laborales Esto es lo que dijo Estrada El otro día Bueno y luego ya sabéis Que el Bueno Al parte de esto ya tenéis lo de Lo de Aquella tabla del antecedente Del caso Negreida De que a la porta La han metido por cohecho Y tal y cual Bueno en definitiva Que la Real Parece ser que la Real Federación Española de Fútbol Ya ha interpuesto Una demanda Contra Joaquín Aguirre El juez instructor Del caso Negreida Por Básicamente Señalar a los árbitros En un auto Sin Dar ningún indicio Ninguna prueba Nada que apoye esta tesis No decir nombres Con lo cual Manchó a todo el arbitraje Pero Como él decía No eran todos Recordar que este Juez Está todo el tiempo tirando De su lógica Y dice que por lógica Esto fue así Por lógica esto fue así Por lógica esto va por aquí Pero cuando intenta Validar su lógica Resulta que no encuentra Ningún respaldo En cuanto a indicios O pruebas Esto no lo digo yo Esto lo dicen los autos Y lo dice el hecho De que el juez Se fue por el cohecho En lugar de seguir Por la corrupción deportiva Porque en la corrupción deportiva No estaba pudiendo encontrar Absolutamente nada Este es el gran problema Que está encontrando este juez Que él entiende Repito por su lógica Y por algún motivo más Que algún día explicará En sus memorias Supongo Él entiende Que el Barça Sí compró árbitros Y además entiende Que el Barça salió beneficiado De esa compra de árbitros O sea imagínate Es bastante grosero O sea es bastante gordo La acusación Pero no tiene nada Como no tiene nada Él en uno de los autos No en este Pero en uno de los Tres autos atrás Él dijo que él Ya haría Ya encontraría En el código penal Un encaje Para que el mero Hecho De los pagos A Negreira Fueran constitutivos De delito En el código penal Escucharme bien lo que digo Porque esto es importante Y esto lo tenéis En mi vídeo del auto Dice exactamente esto Que él se va a encargar De encontrar En el código penal Un encaje Para que los pagos Del Barça A Negreira En sí mismos Sean prueba de delito ¿Y por qué Lo ha hecho esto? ¿Cómo lo ha encontrado? Con el cohecho La única forma Que ha tenido de hacer Que los pagos Foran delito Es si Negreira Es un funcionario público Y por eso el juez Se ha ido Por esta vía Por lo tanto señores La novela continúa Veremos a ver Qué pasa con esta Acusación al juez Aguirre Yo no sé cuál es el procedimiento En este caso Si aquí se abre Algún tipo de diligencia O cómo es el asunto O si lo obligan A retractarse Y a corregir ese auto Y cambiar un poco La forma de expresarse Hasta que tenga Indicios o pruebas Porque claro Si no Es un juez Que está como Aquí sí que está Tirando de prepotencia Está abusando De su poder Para validar su tesis A pesar de que No es capaz Ni siquiera Es sostenerla Con cuatro nombres Porque si por lo menos Hubiese dado cuatro nombres De árbitros Primero que estos árbitros Se podrían defender Y segundo Con lo normal Es que si él ya cree Que hay cuatro árbitros O cinco O seis O ocho implicados Ya tendrían automáticamente Que imputarlos Directamente Porque también están En el tinglado Y también forman parte Del cohecho Porque lo que no puede ser Es que Negreira sea Funcionario público Y los árbitros no Estando todos dentro Del CTA O sea O todos o ninguno Esto es absurdo Ahora También veo que Considerar a los árbitros Funcionarios públicos Va a ser un poco de risa La verdad Pero bueno Ya entraremos En el terreno del absurdo Señores Decidme qué pensáis Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Spider Cooler Superar el Barça Que no sirve para nada Chao